¡Hola, hola amigos! Empezamos con esta nueva aventura en Rocket League Que ya vamos 1-0 Apenas acabo de empezar Iniciamos esta partida Y uff, espero que haya el defensa No se la tome mal porque si no Tengo que defender, tengo que defender de alguna forma ¡Toma! ¡Bien, bien, bien! ¡Uy, no, 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 no! ¡Uy, no puede ser! Ese chupón lo agarró bien, ¿eh? Pero bueno, esto no hay ningún problema Porque ahora sí, ahora sí se viene El power, de hecho Ahí me envenenaron, pero vamos, vamos, vamos Que se puede A ver, a ver, ¿dónde me toca? Perfecto, aquí, de hecho soy el capitán Como pueden observar ahí, hasta tengo un tritón Bueno, no es un tritón, sino es un Un tridente Se llama un tridente, así es que vamos por allá De antenita, así es que A ver qué poder me dan, espero que me den algo muy ofensivo Perfecto Uff, me teletransportaron, ¿eh? No hay problema, no hay problema Igual y si hay un pequeño problema, ¿eh? Uy, ya no tengo Uy, se quedó ahí en medio Ok, perfecto, perfecto Uy, no, 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 espera, tranquilidad, tranquilidad Uff, no sé si le habrá tocado, pero bueno Uy, no, no puede ser Oh, qué buena, qué buena mi compañero Buenísima Buenísima ¡Vámonos! Bien, 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 bien La sacamos de aquí Y ahora sí Voy a ver si puedo dar un toquecito Perfecto Y ahora sí, el hat-trick No, pues Muy, muy, muy elevado Déjamelo, déjamelo Si me hubiera dado Vamos, vamos, adelante A ver, a ver Hay que tener la complicidad Es que luego veo algunos Uy, no, no No, no, no No puede ser Es que veo algunos que, este Que saltan Y vuelan arriba O sea Prácticamente vuelan Y lo pueden controlar De una manera muy brutal En el aire Y pueden hacer que Hagan Jugadas Bastante, bastante Buenas, eh Así es que Quiero hacer Ese tipo de cosas Uy, no Me alcanzó a pegar Ahora sí, ahora sí Vamos Ahora sí Espero llegar al turbo No, verdad No, no Iba a ser imposible Llegar a ese turbo Ok, ok Tengo esto ¡Wow! No puede Lo tengo que volcar Bien, bien, bien Así lo volcamos Perfecto Para que no haya Ningún tipo de problema Y ahora sí A ver, la botamos De este lado ¿Se la llevo mi compañero? Bien, 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 bien Es que sí Les digo que ellos Vuelan prácticamente Vengo que no sé cómo Uh, no puede ser Ok Uy, uy Creo que ese Hice mal ahí Un mal oscurio ¡Uf! ¡No puede ser! Uf La tenemos bastante complicado, eh Un poquillo complicado Uh, le aventaron dos No puede ser Pero bueno Creo que sí Se puede retomar Estamos bastante bien Así es que Vamos para allá, eh No hay que Que el optimismo Que el optimismo No decaiga Perfecto Lo golpeamos de ahí Ahora sí Ahora sí Y tenerla controlado, eh Controlado esto Uf, creo que no se mueve Un compañero No importa, no importa, no importa Tenemos el Lo tuve que sacar de ahí Porque si no Sí, no tenemos un compañero No, 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 no Uf Menos mal Menos mal Perfecto Ahí le damos un toquecito Vamos, métete ¡Oh! ¡Gol! Perfecto Perfecto Buen, buen Buen gol, eh Buen gol Perfecto Uf Pensé que la fallaba Pensé que la fallaba Pensé que no se metía Más bien Pero, uf La energía del imán Por fin surgió Efecto Así es que eso está bastante bien Vamos, vamos Con el otro Vamos con el otro Vamos, se puede Vamos, se puede Vamos, se puede Bien, 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 bien Llegué primero Uf Me arremató por arriba Si no hubiera sido gol Hubiera sido gol De los bonitos Bien, bien, perfecto Bien, quito a este ¡Vamos! El golpe Me teletransporto a él Y ahora sí ¡Vamos! ¡Gol, gol, gol! ¡Métete! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! Genial, chicos ¿Eh? Genial Mira, 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 mira No sé ni cómo le pegué En serio ¡Ja, ja, ja! Ey, no le logré pegar Pero... Pegar, perdón Pero ya, este Se metió con la energía Del primer impacto De hecho, mis llantas Están muy, muy geniales ¿Eh? Me gustan mucho Voy a quedar aquí Como si alguno Me convirtió en la falla Pues ya ¡Ay! La estoy moviendo mal Perdón, perdón, perdón Perfecto, perfecto Nos alineamos Alineamos Y ahora sí La sacamos de aquí Con el puño de poder ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No puede! ¿Cómo crees? Se esperaron No puede ser ¡Qué mala suerte! Mira Mira Ya la tenía prevista No, no, no Cuatro, tres goles En un minuto No sé si lo podemos lograr ¿Eh? Pero bueno Vamos a intentarlo Y quiero también Este, volar Que les digo ¡Uf! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Buena, compañero! ¡Buena, compañero! ¡Buena, buena, buena! Eso me sube más el ánimo ¿Eh? ¡Uy! ¡Qué buen tiro! O sea ¡Wow! Llegó primero que todos Muy bien Muy, muy bien De hecho Tiene Tiene un Un camuflado Bastante interesante ¿No qué? El carro Así que vamos para allá ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor! ¡No! ¿Cómo crees? ¡Oh! ¡No puede ser! Igual la hizo ahí ¡Igualito! ¡Oh! Se descontroló El carro Pero bueno Yo de aquí no sé Cómo hacerme Así es que Vamos a saltar así Creo que no le digo ¿Verdad? Pero bueno No importa Vamos Un minuto Un minuto Un minuto Nos da tiempo Nos da tiempo Así le pego ¡Oh! Es que no puedo saltar Les digo que así vuelan ¡Oh! No le di Bien, bien, bien Tiene pinchos Tiene pinchos La van a quitar Sí ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Uy no! No, no, no No lo logran No lo logran Y ahora voy yo ¡Perfecto! ¡Qué buena! ¡Qué buena Mr. Kane! Buena Nada más faltan dos goles Pero creo que está haciendo Un partido Bastante Este Frenético ¿No creen? Gol de allá Gol de acá Estuvo Está bastante bien Así es que Espero que le den un buen me gusta Porque sería bastante bueno Llegar a los 100 me gusta Así es que vamos para ahí ¡Uy! Me volqué Me volqué No, 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 no No puede ser ¿Cómo queda aquí? ¡Uf! Dios Dios, 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 Dios No tengo turbo ni para llegar a ningún lado No tengo ningún turbo No puede ¿Cómo la metieron? No tenía nada Si hubiera tenido turbo ¿Pero qué metieron? Ah, un golpe Ah, un golpe, ¿verdad? Sí, un golpe Así fácil Uf, qué mala suerte Pero bueno, bueno, bueno Que no le caiga el ánimo Vamos para allá Vamos, la controlamos Perfecto Úf, primer toque Pero eso no fue suficiente No, 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 no Uf Uy, 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 va para allá Va para allá Vamos, vamos, vamos No, 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 no Métela, métela ¡Buena! ¡Buena, Mr. Kane! Uf, yo creo que Vamos a perder la verdad Siete segundos, dos goles Va a estar demasiado complicado No les prometo nada Pero creo que va a estar bastante complicado Pero bueno, vamos para allá Perfecto Bien, la despejé No, 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 a menos que me den un poder bastante bueno No, no, no Uf, no, no, ya no llegué Uf, que no caiga El pánico, uf, pues ya ni modo Ni modo chicos, esta partida la perdimos Pero tuvimos buenas rayas Así que vamos a la próxima Chicos, chicos, empezamos De nuevamente vamos perdiendo, pero Bueno, eso va a cambiar el destino Porque ya saben que No sé qué pasó ahí, eh, no sé qué pasó ahí Pero la tenemos, la tenemos chicos Es nuestra, es nuestra Que no cunda el pánico Uf, tengo pinchos, tengo pinchos No, 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 no Bien, 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 me la llevo, me la llevo Perfecto, perfecto Nos vamos por acá Uf, toma golazo Llegando y anotando Buena, buenísima Dios, mira, 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 mira Uy, 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 aunque me pegara Pero yo salté Perfecto, buen gol, eh 1-1 señores 1-1 y esto va empezando Esto va empezando de una manera bestial Vamos a ir al lado izquierdo Para agarrar el turbo Este turbo, muy bien Y ahora Vamos a ir a atacar Nosotros no nos quedamos Atrás en la línea A ver, a ver Hay que esperar aquí Hay que esperar Ok, voy a teletransportar ahí Ok, ok Perfecto, buen centro Uy, estos golpes Es lo que les digo Que vuelan Pero bueno, los volé mal Lo siento De todas formas La velocidad del golpe Hizo que Que llegara Con propulsión Si no De todas formas Hubiera llegado Ese golpe No lo puedo creer Qué suerte Pero bueno Vamos 2-1 Ahora sí Ahora sí la tenemos Perfecto De este lado Agarramos el turbo ¿Dónde está el balón? Se me está la guiando ¿Dónde está la guiando? Estos Estos saltos Estos saltos Los quiero dominar perfectamente Sería bastante bueno Tengo Tengo el tornado Vámonos Vámonos de aquí Ya descontrole a 3 Ahora sí Mía Mía, mía, mía Oh, qué buena Qué buena, eh Y la terminó metiendo el otro Pero creo que Al mover a todos Los enemigos Del campo Se nos concentraron De una manera Que pudimos meter el gol, eh Muy bien A ver, a ver Nos toca atacar Vamos para allá Vamos para allá Perfecto, perfecto Vamos Uy, aquí se quedó Aquí se quedó Uy Vamos, vamos, vamos Buena, buena Pensé que la fallaba Todavía no controlo bien Los saltos Pero Uf Estuvo crítico Miren, miren, miren Toma Un golazo, eh Bien, bien, bien Subo bastante bien Perfecto, perfecto Vamos por otro gol Ok, vamos Vamos No nos toca atacar Así es que vamos a ir Por el lado derecho Ok, aquí la agarramos Ok, vienen por este lado Hay que tener cuidado Hay que vigilar siempre El Voy a tirar ahí Uf Buena, 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 buena Se desconcentró, eh Por eso la falló Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Uy 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 Estos saltos Si controlo Si llego a controlar Estos saltos, chicos Ya la tenemos, eh No Mi compañero me la quitó No puede ser Pero bueno, bueno, bueno Uy, me destruyeron Me la quitó Mi compañero Bueno, no importa No importa, amigos Porque la tenemos La tenemos En su campo de batalla Uf La voy a controlar La voy a Otra vez detener ahí De hecho Lo voy a quitar a este Quítate Uy, no puede ser Uy, 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 uy Vamos, vamos Uy Perfecto, perfecto La tiene mi compañero Bien, bien, bien Me voy a mandar centro Voy a mandar centro A mí mismo ¿Por qué? Toma Uy, qué buena Qué buena ¿Vieron eso, chicos? ¿Vieron eso? Creo que lo hice Magnífico Mira, ahí centro Me la coloco Vámonos y toma Uf Qué buen tiro Vamos, vamos por allá Vamos por allá Nos toca atacar Y ahora ¡Fum! Uy, uy, uy No sé qué pasó ahí No sé qué pasó Pero A ver, voy a dejar Uy, qué buen Qué buen centro Toma Uy, no No puede ser Lo siento No puede ser ¿Cómo fallé eso? Bueno, todavía no No controlo al 100 Esto, pero Uy, 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 uy No sé para dónde la mande Uy, fue un centro Un centro Bien, 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 bien Uy, no le di No le di, chicos Dos Dos Uy, no Me iba a congelar Pero bueno Ok, aquí Y aquí Perfecto, perfecto Los hago el campalache Perfecto Lo tiene mi compañero Con turbo Y con pinchos Gol, gol Fácil, fácil Y bonito Fácil y bonito De hecho estoy en la primera posición Toma Mira, hasta le dio todo Directito Al gol Perfecto Perfecto Chicos, eh Vamos Vamos por el turbo De la izquierda Así A ver si no le gana En el campo A nuestro compañero No, no No creo llegar La verdad No, sí, sí Llego Toma Un centro Uy, no No hay nadie No hubo nadie Quien recibiera Ese magnífico centro Uy, me Teletransportaron Pero no importa Uy, no, no, no No, no, no Dime que no se mete Dime que no se mete Uy, qué buena Qué buena La sacamos de aquí Sí, sí Voy a usar esto Porque si no No sé Uy Me llevo un zapatazo Otro zapatazo Uy, no le puedo Perfecto, perfecto Uy, 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 uy Casi me explota Ahí Necesito el turbo, eh Vamos a agarrarnos aquí Que se vaya Perfecto Buena, 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 buena Buena, buena La controlamos, eh La controlamos Perfecto Tengo el puño Tengo el puño Eso implica Que podemos dar Un buen golpe Y aparte Uy, aquí no voy a dar Un buen golpe Pero sí un buen centro Y aparte puedo destruir A los demás Toma, toma Doble Vamos con la triple Uf, ya no Ya se me va a acabar Esto Perfecto, perfecto Aquí hay turbo Sí, sí ¿Dónde está el balón? Uf Uy, uy, uy La falló, la falló Uy, no, no, no Regresa, regresa Necesito animar Necesito animar Perfecto, perfecto Vámonos, vámonos, vámonos Uy, la tiene mi compañero Con pinchos No, 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 no ¿Qué está pasando? No, 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 no No me digas que yo la Uy, qué mal Es que No lo podía controlar, chicos Yo iba directo allá Pero ya no pude frenar Me la cambiaron totalmente La ruta Me cambiaron la dirección Del balón Uf, lo siento La verdad, eh Lo siento Pero bueno Vamos a Izquierda Vamos a tomar el El nitro O el turbo Como lo quieran llamar Y ahora sí Y ahora sí Que se viene el gol De Klau 413 Buena, eh No sé ni cómo La metió A ver, vamos a ver Ah, le esperó Perfecto Y el otro Uf Se complicó, eh Se complicó Pero bueno, bueno Vamos para allá 6-3, eh Creo que lo estamos Haciendo bastante bien La partida anterior Igual nos vio Nos fue bien Uy, es que no Uy Odio esos saltos Porque no lo sé hacer Si lo supiera hacer Amigos Hubiera Hubiera sido Otra Uy, no Casi la rego Hubiera sido Otra historia Otra historia Pero de las buenas Perfecto Uy, sí la meto 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 Ya no la voy a Pero me del otro lado Uy Dime que me dan Un buen poder Por favor No, no, no ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, no! Me iba a posicionar Chicos Pero bueno Creo que salió Una buena partida Las dos anteriores Fueron Muy, muy buenas Así que hasta aquí Voy a dejar el video Espero que te haya gustado Dos partiditas De Rocket League Gracias por ver Suscribirte Comentar Un saludo Que estés de lo mejor Y no olvides Darle a tu like Bye